Música Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Bienvenidos a la entrevista central. Hablaremos del convenio SOLAS y su importancia. Ya les vamos a explicar de qué se trata. Para ello nos acompañan esta noche los licenciados Henry Thompson y Rafael López, ambos asesores de COSEM. Bienvenidos al programa. Muchas gracias Adolfo por la invitación a participar en el programa. Introduzcanos a SOLAS, qué cosas SOLAS, de qué estamos hablando, porque en las últimas semanas hemos venido escuchando del convenio SOLAS aquí, convenio SOLAS allá, y alguna gente a lo mejor no sabe de qué se trata. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimo gusto de estar contigo aquí en este programa y muchas gracias por la invitación. SOLAS es el convenio de la vida humana en el mar. Lo que sucede es que cada vez que nosotros traficamos mercancía, personas, cruzando los mares, tienen que ir al borde de un búsqueda. Entonces, ellos necesitaban una protección. Entonces, ahí nace el acuerdo internacional de SOLAS, que tiene una serie de aristas. Lo que vamos a, o lo que ya está en vigencia para el mundo, es una regulación con respecto a cómo deben de montarse los contenedores a los barcos mercantes. De eso es lo que se trata esta modificación al convenio internacional de SOLAS. Antes, el mundo traficaba estas mercancías a través de esos mismos contenedores, que se decía que tenían un peso específico. Pero, es a lo que yo le llamo el peso ideal, porque en el mismo ficha del contenedor te dice cuánto es lo que debe de pesar máximo con mercancía dentro. Pero, sucedió en el 2013, un barco frente a las aguas del Mediterráneo, en el camino, se parte en el centro, porque se crea una fisura, en el propio casco del barco. Producto de que se habían incorporado una serie de contenedores, que decían contener un peso, pero que efectivamente contenía otro. A partir de ahí, se toma la decisión en el 2014, en la Comisión de Seguridad de SOLAS, de que todas las mercancías que comenzaran a subir a barco, a partir del 2017, el 1 de julio, debe de certificarse su peso interior. Que es lo que se conoce como peso de masa bruta. ¿Esto está sujeto, o esto es producto de algunos acuerdos internacionales? ¿Quién está involucrado en esto? Sí, la Organización Marítima Internacional es la que hace nacer este acuerdo. Nosotros somos signatarios de él. Igual como sucede en el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, a través del convenio del régimen arancelario que hace nacer al Consejo, una vez que éste ha nacido jurídicamente para los países, las decisiones que ahí se adopten no necesitan ir a los Estados partes a través de sus congresos para que tengan vigencia. Es lo mismo que sucede con, en este caso, CONSOLA, a través de la OMI. Una vez que ya lo aprobamos, las decisiones que toma el Consejo son obligatorias para los países. Lo único que se deja a cada uno de los países es cómo los vas a poner en vigencia. Rafael. Bueno, lo primero, remarcar que la obligación de que todos los contenedores que llevan carga de exportación por vía marítima, ya sea total o parcialmente, tienen que llevar una declaración de masa bruta verificada. Es decir, remarcando un poco lo que dijo Henry, a partir del primero de julio, todos los contenedores que salgan de Nicaragua tienen que llevar esta declaración. Ese es el primer punto que es importante de remarcar. A nivel práctico, aquí en Nicaragua, en la Gaceta Número 104, del 6 de junio de este año, se publicó una resolución ministerial del Ministerio de Transporte e Infraestructura, donde establece cuáles son los procedimientos para que acá, dentro del país, se puedan emitir estas declaraciones de masa bruta verificadas. Ahí se establecen no sólo cuáles son las definiciones, sino también cuáles son los procedimientos para que un exportador, que es el que tiene la obligación, el que tiene la obligación es el embarcador, en este caso puede ser, es el exportador, ¿verdad?, el que tiene la obligación de darle a la línea naviera la declaración de masa bruta verificada. Ahí se establecen todos los procedimientos, ¿verdad? Me podría figurar que esto es como un peaje internacional, como los peajes de las carreteras de Nicaragua, un camión debe de llevar un determinado peso para no dañar las carreteras. En este caso, ¿es un determinado peso para no dañar el barco o tiene algo que ver esto con el mar? Es que sí tiene que ver con el mar, porque recordemos que el mar, a pesar de esa flexibilidad que tienen las aguas sobre el barco, una vez que ya estamos en alta mar, esa misma, dependiendo del tipo de ola y dependiendo de cómo esté embravecido o no, se vuelve una masa que permanentemente está golpeando siempre la estructura del barco. Entonces, vas a jugar con pesos y volumen. Cada contenedor tiene un peso específico que no debería de superar el mismo y ese mismo lo trasladas al barco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo poco peso arriba, lo lleno con lastre, en este caso con agua, para garantizar la flotabilidad del barco. Cuando ese mismo tiene un peso determinado, voy soltando ese lastre. Pero eso va en función de lo que me van diciendo, que es como hago la planificación de la estiva en la cubierta del barco. Pero a tener mayor peso que el que efectivamente estoy diciendo, porque solo me estoy yendo por las etiquetas, entonces tengo un desbalance de peso. Y eso fue lo que sucedió con ese barco. En el lugar donde había más peso, hizo mayor fuerza, porque recordá que el barco aparentemente sigue siempre esto. Pero en un mar embravecido, como juega el barco, es de esta manera. Entonces, en cada una de estas, él hace su fricción en el centro. Y ahí es donde se parte. Pero en este caso, lo que nosotros estamos hablando, y es lo que establece el convenio internacional, como bien lo decía, no es solo para garantizar que el peso no sea más allá del que debe de ser, sino para que sea debidamente certificado. Y es por eso que a quien le exige es al país donde se emite la carga. Entonces, no importa que yo sea un país que no tiene litoral. Si yo voy a emitir una carga que va a pasar a otro puerto, o a un país donde sí tiene puerto, y ahí va a cargarse, mi responsabilidad como Estado es emitir ese peso de masa bruta. Entonces, había que preguntarse, ¿a través de quién? ¿El propio embarcador o un tercero? Pero para ello entraba otro elemento en juego, y es certificar las balanzas y las básculas. ¿Quién es el encargado de hacer esa certificación o de dar esa certificación? El encargado, en este caso, es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través del órgano especializado en meteorología. Y en este caso, ¿se delegó a quién? A la ANAMED, el Laboratorio Central de Nicaragua. Pero como no podía dar abasto, entonces, con aquellos que él mismo había autorizado para hacer este tipo de certificación. Entonces, ¿a quién es certifico? A cada expedidor de carga. El que va a hacer la declaración, debe de tener una báscula totalmente certificada. Si no tengo yo, ¿puedo contratar un tercero? Sí. Él puede prestar el servicio toda vez que él haya cumplido. Ido a estos laboratorios, estos laboratorios, ir donde ellos, revisar la báscula, revisar las pesas, certificarlas, y una vez que han sido certificadas, entonces, como decía Rafael, ¿ir a dónde? Al Ministerio de Transporte, a la Dirección General de Transporte Acuático, a terminar de cumplir el proceso para emitir el peso de masa bruta. En el caso particular de Nicaragua, nosotros con esto estamos cumpliendo exigencias de la Organización Mundial de Comercio. ¿Quién nos está exigiendo esto? Quien lo exige es la Organización Marítima Internacional, y la obligación está en el convenio SOLAS, como bien se decía al inicio, ¿verdad? La obligación, como yo dije en un principio, es de todos aquellos contenedores llenos con carga de exportación. ¿Y qué es lo que tenemos que entender, para que entendamos qué es masa bruta verificada? La masa bruta de un contenedor es, no sólo lo que pesa el bulto, sino el material de embalaje, la madera para la estiva, y adicional a eso, lo que es envasaje, el material de sujeción, es decir, con qué se están amarrando los bultos internamente, y lo que se considera la tara, que sería el peso del contenedor. Esa es la masa bruta verificada. Entonces, ¿qué es lo que se nos exige a nosotros? Saber cuál es el peso real y verdadero de un contenedor completamente lleno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría anteriormente, y qué fue lo que estaba explicando Henry en algún momento? Era que probablemente los contenedores llevaban mucho más peso del que debían llevar. Entonces, el convenio lo que viene a hacer es a proteger, y así efectivamente se llama el convenio de Sola, para la seguridad de la vida humana en el mar. Es decir, si el capitán del buque conoce con precisión cuánto es lo que pesa, la carga que lleva en su buque, pues obviamente está asegurando la vida que las personas que van dentro del barco primero, y obviamente la embarcación, ¿verdad? Entonces, esto es la obligación que nos está exigiendo Sola a partir del primero de julio de julio. ¿Y Nicaragua ya está adecuado a estas exigencias o hasta ahora las estamos implementando? Porque entiendo que esto tiene, vamos a tener un año, pues, para cumplirlo. No, teníamos, desde que se adopta la decisión, dos años para cumplirlo. Hace exactamente seis meses, Nicaragua se dispuso con todo un equipo para garantizar que se emitiera la resolución a la que hablaba Rafael, que es con la que Nicaragua hace cumplimiento de la norma. Pero en los últimos tres meses se creó toda una comisión, incluso al más alto nivel, incluyendo los ministros de Estado, relacionados con el comercio internacional, dedicados exclusivamente a ver que se cumpliese con esto. Podemos decir con satisfacción que al día primero de julio, ningún solo de nuestros contenedores para la exportación se quedó en puerto. Todos iban debidamente certificados con la declaración de masa bruta verificada porque habían cumplido con las normas y los procedimientos que se habían creado en la resolución. Que son sencillos. Primero voy al ministerio o al laboratorio especializado. Él viene, revisa mi balanza o mi báscula, me certifica, con ello voy a la Dirección General de Transporte Acuático, demuestro que soy empresario y que soy exportador, que cumplo con los requisitos de nacimiento de mi empresa de ley y con ello, más mi certificado de verificación de la balanza, revisa la documentación y me otorga ya lo que es la autorización para emitir lo que es mi declaración de peso de masa bruta. Pero en mí también hay unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y cuando regresemos, continuaremos conversando sobre el convenio Zona. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!